Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con un sobre del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes de Mesio Sobrino ya veis, tiene el teléfono 400 00 71 número 300, supongo que será el código postal, 333 500 de Llanes participado de Asturias bueno, ya veis, tiene dos sellos con matasello tiene dos matasellos de Llanes Asturias uno está hasta doblado ya veis que está, metieron los dos veces bueno, ya veis, uno de dos pesetas, de 10 pesetas y de 30 del rey Juan Carlos ya veis, una carta certificada número 4, clase de recibo y bueno, ya veis, ya tenéis aquí el tema este del certificado bueno, aquí lo tenéis un sobre de Llanes que mandaron a Tomás Alonso bueno, ahí os lo voy a dejar bueno, esta carta supongo que será de 1985 porque los sellos son de esa época los sellos son de 1985 bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos y vamos a pasar por más y vamos a pasar por más